El caño de la Yamaha DT-175 Le sacamos una cámara que había acá Y después acá llevaba un caño que está acá Esto y esto Esto y esto Esto y esto se lo sacamos Sacamos todo acá esto Y ahí quedó Ya se va a soldar Y después ya van a escuchar como suenan nomás Que vendrá en el próximo video